Música Parecen guardianes sin serlo, solo ellos tienen la oportunidad de organizarlo bien y hacerlo feliz. Formemos pues, verdaderos guardianes, hombres que puedan dañar al Estado, como es posible. Platón. Buenos días a todos, servidores públicos de los diversos ámbitos de gobierno, presidentes municipales, síndicos, regidores de los ayuntamientos que nos acompañan, estudiantes, académicos y público en general. A nombre de la quincuagésima séptima legislatura, les damos la más cordial de las bienvenidas. El Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo, en coordinación con la propia Contraloría, continúa en el ciclo de conferencias dos mil diez. Este ejercicio de reflexión se enmarca en el mandato que tienen tanto el Comité como la Contraloría del Poder Legislativo de conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de nuestra Revolución. Para dar inicio a este magno evento, tengo el honor de presentar a ustedes las distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidio. Saludamos la presencia del diputado Corazzo de la Vega Membrillo, presidente del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. Saludamos la presencia del diputado José Vicente Costirado, secretario del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. Nos honra con su distinguida presencia el diputado Víctor Manuel Bautista López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Damos la bienvenida al doctor Oscar Diego Bautista, autor de la colección de cuadernos de ética para los servidores públicos. Nos distingue con su presencia el licenciado Ricardo Francisco García Cervantes, senador de la República por la sexagésima primera legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Preside este acto el maestro Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo. A continuación, viene ante nosotros el diputado Constanzo de la Vega Membrillo, presidente del Comité de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo, quien nos dirigirá las palabras de bienvenida. Muy buenos días, amable concurrencia, senador Ricardo García Cervantes, sea usted bienvenido aquí al Estado de México, a la ciudad capital. Compañeros diputados, diputado José Vicente Costirado, diputado Víctor Manuel Bautista López, ciudadano contralor de la legislatura, Victorino Barrios Dávalos, me agrada también saludar al doctor Oscar Diego Bautista, bienvenido también a la capital del Estado. Señoras y señores, todos bienvenidos. El día de hoy nos vamos a ocupar de una conferencia relativa al tema de ética y corrupción. Y me parece que es muy oportuna porque exactamente en el año las mejores formas de poder honrar estos acontecimientos históricos de trascendencia es exactamente ocuparnos de problemas de hoy, de problemas de actualidad. E indudablemente uno de los grandes temas de enorme trascendencia para este momento de nuestra República es el tema de la transparencia, el tema de la ética, el tema de la corrupción en el desempeño de los distintos cargos públicos. Indudablemente el destino que pueda tener nuestra República, sus distintas entidades federativas que la conforman, los municipios, indudablemente este destino va acompañado con la forma como podamos abordar la problemática que tiene que ver con la corrupción y que desde luego nos lleva al extraordinario tema de los valores, al extraordinario tema de la ética. Bien, quiero decirles que el día de hoy nos complace mucho tener al senador Ricardo García Cervantes como ponente de este ciclo de conferencias que desde la Contraloría de la legislatura está llevando a cabo y que han sido aportaciones muy importantes en estos temas aquí, en este lugar en donde se llevan a cabo. El día de hoy entonces le reitero la más cordial bienvenida al senador Ricardo García Cervantes quien va a ser el que se va a ocupar de esta conferencia. Y si no tienen ustedes inconveniente, les pido de la manera más atenta nos podamos poner de pie para hacer la inauguración del evento siendo las 11 horas con 19 minutos de este día martes primero de junio damos la apertura a esta conferencia a cargo del senador Ricardo García Cervantes. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Damos la bienvenida al diputado Miguel Zamano Peralta vocal de la Junta de Coordinación Política de la quincuagésima séptima legislatura del Estado de México. En este momento continuamos con la presentación del conferencista por parte del maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Muchas gracias, me da mucho gusto desde las 10 de la mañana veí yo aquí regidores, algunos síndicos, me preguntaban que a qué hora se empezaba, que a qué hora se empezaba. La verdad es que hemos estado recibiendo autoridades municipales en estas conferencias que ha hecho la Contraloría desde hace varios meses, principios del año, en donde como ustedes recordarán estuvo la doctora María Teresa Jarquín iniciando, expresidenta del Colegio Mexiquense después estuvo... la doctora Jarquín presentó un tema sobre la matriz ideológica de los líderes de la Revolución Mexicana y de la Independencia, no sé si recuerdo. El segundo tema lo abordó Óscar Diego, que hoy nos acompaña en otro momento él presentó la historia de la deuda externa en México después estuvo el diputado por el PT, Porfirio Muñoz Ledo hablando pues él sobre la posible crisis constitucional en este país y ahora nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos el senador Ricardo García Cervantes de quien muchos hemos seguido su trayectoria por eso me da mucho gusto que haya aquí compañeros permanentemente los vemos en casi todas las exposiciones algunos pues este por necesidad de aprender otros por necesidad de conocer qué es lo que tiene de nuevo en la exposición de cualquier otro ponente pero particularmente es agradable les quiero decir porque también desde temprano supe que había solicitudes de alumnos de algunas universidades de aquí de Toluca donde pedían que pudieran venir sus profesores nos estaban diciendo si había cupo para grupos mayores dijimos que vinieran los que pudieran y quisieran porque pues como todos sabemos y es necesario impulsar si no impulsamos la educación de qué otra forma va a salir este país